Hola y bienvenidos fans de LvGames, soy Leviator y estamos aquí en Hellblades, en UAS Sacrifice para comenzar esta aventura increíble y maravillosa que tanto dio que hablar en su momento cuando salió y tanto sigue dando a hablar hoy en día con su secuela a la vista. Vamos a comenzar esta aventura y sin más dilación empezamos para ver qué es todo esto que nos cuentan sobre la psicosis y tal, porque es un juego que se centraba mucho en eso, pero no era mucho en hacer sentir al jugador lo que era tener la psicosis, por eso se dice que juegues con cascos y todo esto, así que vamos allá, vamos a ver qué tal, qué tal se porta. Están los gráficos puestos al medio porque es que si no, no me da una pena, pero bueno. ¿Hola? ¿Quién eres? No importa. Bienvenido. Esto cuando lo grababan, el micro daba vueltas, creo. Estaré justo aquí, bien y cerca, así que pueda hablar sin alertar a los otros. Muy bien, bien. Aquí está Ay, me he hablado muy cerca No me recuerdo Si había que hacer algo con el audio Para que se Guarde bien Una voz que habla A las otras Mira, te ponen los Advisors No me sale la palabra Como tal Jolín, perdón, miro No me sale la palabra No me sale la palabra En teoría las voces que grabaron esto eran personas que habían padecido esto. Lo que no sé es si el ordenador lo pilla bien o si no se están oyendo en el vídeo, las voces. Vean alrededor y verás. La derrota. Los enfermos. Los enfermos. Los enfermos. Aquí están muriendo en los bosques y los ríos de la Ciela. Pero los muertos no siempre llaman aquí. Esto no es un lugar de restante. No puedo hacer cosas. Vuelvo, vuelvo. Jolín. También, como mínimo, te meten la paranoia, ¿no? Si las voces dicen, ellos miran, pues miras a ver. Pero bueno. ¿Qué es ella pensando? Puedo decirte. Ella está miedo. ¿No sería? O sea, tú no eres Senua. La voz te habla a ti, el jugador, sobre Senua. Tampoco está remando mucho, ¿eh? Es como si se sabe que solo hay una luz suficiente. Es todo lo que necesitas para ver su poder sufrir. Y la Melina Juergens es una de las que trabajaba allí en... ¿Cuál es el desarrollador de Hellblade? Bueno... Es una mujer que trabajaba allí y le dijeron, ah, pues pon tú la cara. O sea, se junta un poco los dos, ¿no? Que ella se mete en el infierno y que en teoría el infierno está ahí. Y que aparte... Que por cierto, en teoría... Este juego era lo que decían originalmente de que conforme más vas muriendo... O sea, si morías cierto número de veces, morías del todo. Pero luego eso era mentira, se descubrió que era mentira. O era mentira o lo cambiaron al momento. Pero es mentira. O sea, no se apaga el juego. No se desinstala. Aunque mueras muchas veces. Tampoco es tan difícil, en teoría. ¿Qué? ¿Qué? Oh. ¿En serio? ¿Cuarta pared? No hay nada de volver. No puedes hacerlo. Semua puso un mundo que conspired para causar tanta sufrimiento. No hay nada que volver. No hay nada que esperarte. ¿Por qué nos juntas? Quizás tú también tienes parte de jugar en esta historia. Ok. Ah, con el gatillo. Pero los dios y los vivos van a seguir este camino. Tienes que dejar las islas de Orkney a través del océano. Y encontrar una ruta que va hacia el norte y hacia abajo. A través de las islas oscuras. Después de nueve noches de caminar. Seguirás a una gran ruta. Y encontrarás una ruta cubierta en oro. El camino hacia Helheim. Se va desde allí. A través del río de los cerdos. Que fluye desde el mundo oscuro de Niflheim. Es que más allá de Valhalla no estoy muy puesto en la mitología nórdica. En los diferentes cielos e infiernos que hay. En fin, acabo siempre el Valhalla, ¿no? Y sí. Todo el rato hay voces que te dicen que vuelvas, eh. ¡Oh, oh! Pero bueno. ¡Joder! ¡Saca la espada, Selma! Me ha sido fácil. Me ha sido fácil. ¿Puedes verlo? La tierra de la gloria y la roca. El antiguo fue correcto. ¿Qué fue lo que dijo? El río de los cerdos en el que hay las ruedas de la hell. El lugar que llaman... Helheim. Es una cabeza. Pensaba que era un coco. Sí. Parece... Es un cráneo. O al menos ella lo ve así. Oh, no. Me ha sido labra. Nuestra. No. Pero la madre que llaman. Te lo digo. No. No. Pues claramente los muertos van a otro sitio que no se va a... Bueno, a ver, claro, los muertos solo van al Valhalla si mueren en combate ¿No? Solo mueren... Solo van al Valhalla si tienen un entierro digno O si mueren en... En épico combate Joder, me estáis hablando un montón, ¿eh? No me olvido su nombre Ella también me olvide Pero ella recuerda que solo los muertos se cruzan Esa parte no fue tan fácil de encontrar El viejo fútbol dijo que había un camino escondido Vamos a ver, ¿no? De momento solo el gatillo derecho hace focus Nada más Los gigantes en Jotunheim Bueno, más o menos La palabra inglesa de infierno, hell, vendrá de aquí, ¿no? Del nórdico hell Que no mire abajo, dice una de las voces Será puta Que algunas te dicen Estás en peligro No sé dónde vas ¿Qué está esperando? ¿Uy? Ah, vale Joder, se ríe de mí, tío ¿Por qué ella hizo eso? Ella no debería haber hecho eso Ella no puede volver ahora Pero bueno Una de las voces es muy puta, ¿eh? También te digo Hay otras que mira, oye, están bien Pero hay una de las que es bastante perra No, 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 no ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es solo una memoria ¿Druf? ¿Es que tú? ¿No? ¿Por mi historia de los oradores? ¿Quién me llamó ¿Druf? ¿Lio? ¿Quién es un viejo? ¿Quién es un viejo? ¿Quién es el viejo? ¿Quién es un viejo? ¿Quién es un viejo? Es bien vernos de nuevo ¿Quién es un viejo? Te guiaré en esta vida y en la próxima. Te diré mis historias de la Tierra, si pudiera caminar. Cuéntame tus historias de nuevo, old friend. Estoy escuchando. Las ruedas se abren contra la Tierra. Focúrese tu interior. Yo, y vosotros también verás lo que está adentro en la vista plana. Puedo ver algo. Puedes hacerlo en tu mente, yo. Puedes encontrar uno como él para abrir la Tierra. ¿Por qué no te acuerdas de la Tierra? Puedes mirar. ¡Ah! Ahí está. Está cerca. Focúrese, y vas a encontrar. Vea hacia la Tierra. ¿La Tierra? La Tierra, ¿no? ¡Va a través de la Tierra! ¡Va a través de la Tierra! ¡Ah! A lo mejor siempre ha estado abierta. ¡Pero te generas estas pruebas, estas paranoias! Lo raro es eso de que es verdad y que está en su cabeza. Cuando te metes en el infierno, no se puede distinguir. Lo cual es lo que buscan, ¿no? O sea, está bien. O sea, si pintaran una historia de vikingos, en la que tú eres la única que ve... ...zombis y runas y magia, entonces ya está, dices, es locura. Pero claro, ha viajado a Hell, ¿sabes? Se ha dejado al infierno. Entonces no se puede saber que es verdad que está ocurriendo en este infierno mágico y que está en su cabeza solo. Yo creo que es lo mismo con las altitudes. Puedes estar en la cintura. Pero bueno, 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 eh, 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 pa, 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 pa. Pero sabes que la muerte está cerca. Esperándote a ti para hacer ese... pequeño desplazamiento. No puedes solo deseas que las cosas salgan. El mundo del muro es reglado por la gigantesca, Hela, la hija de Loki. Los deuses percibieron la línea de sangre, mal en la otra parte de la madre, y todavía mucho peor en sus padres. Así que, como niño, el viejo padre la llevó a Helheim y le dio la fuerza de los que murieron sin sufrir. Quisiera ser la dificultad y la self-slaughter. En todos los nueve mundos, solo Hela puede resurgir a los muertos. Mira, te dice cuál es... Qué runas has pillado y cuáles no. Es una gigante. Ah, podemos irnos, ¿no? No hace falta estar delante de la runa. La enfermedad, la edad, la dificultad y la self-slaughter. En todos los nueve mundos, solo Hela puede resurgir a los muertos. Hela es tu hermana, señor. Hela es la hermana de Thor, cuando en realidad es la hija. Loki tuvo a Jormungandr. Es lo gracioso. La espada detrás de la vida de los muertos. ¿Es la cara de Hela misma? La espada de Hela, pero también es la espada. ¿Exacta? Saca la espada. Zenua, por favor. Ya verás. Al final, Gerheim será una isla y tu amado se fue aquí para descansar de ti. Porque no te aguantaba o algo así. Me lo hice a mí. Me lo hice a mí. Déjalo. Déjalo. Te daré lo que quieres. No te resisto. Solo vuelvo a la vuelta. No. El jugador será Hela o algo así. Oh, oh, oh ¿De dónde has salido tú, colega? ¡Logo, que yo no sé luchar! Pero que nadie me ha explicado cómo se hace esto ¿Puede alguien decirme...? Vale Parry Te parrieo Vale Así ruedo Así parry ¡Qué duro, ¿no? Te dejan a ti A que te lo gestiones tú La primera vez da miedo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Hay muchos! Eh, pero bueno, que estos son inmortales ¿Te tienen que matar o qué? Supongo que sí No puedo ganarles No puedo ganarles Tienes que morir Al menos una vez tienes que morir Te enseñarán que vas a sucumbir a la oscuridad No hay una vez que te duele No te jodas No, no te dices No te dices No te dices No te dices No te hagas esto Se muere, Game Over Se desinstaló al juego que vaya hombre era verdad pero bueno ah como crece all of her suffering will have been for nothing es solo un tema es solo un tema de tiempo a oscura podre unverquecer a cada vez que fracases o sea podre unverquecer a cada vez que fracases si apodre unverquecer a cada vez que fracasas eso es mentira jajaja Y ahora se habrá perdido todo el progreso. Eso no es verdad. La gente tenía mucho miedo de esto. De hecho, en Sekiro pasaba igual. Ahora lo hablaré. Ahora lo hablaremos. Eso es lo que Dillian le enseñó. Ya, calaver. Con cada derrota, el grado oscuro se creerá y a pronto se llevará a su alma. Pero por ahora, al menos, todavía tiene el control de su mente. Y ella sufrirá. Cuál es el costo. El caso es ese. La gente tuvo bastante miedo. De hecho, probablemente como el juego era de un estudio que no era un triple A. Este juego lo llamaba un doble A, como el atraje a Plechtail, por ejemplo. La godesa Helheim. Es que no paran de hablar. No puedo hablar yo. Para abrir la puerta, debes primero enfrentar los gods que guardaron. El god de fuego, Zurt. Y el god de ilusión, Valraven. Pruyan su sangre para abrir la puerta a Helheim y entrar en la tierra de los muertos. ¿Se puede correr? ¿Se puede correr? Ah, sí. ¿Qué colegatillo? ¿Qué botones más raros para hacer cosas? Valraven, Ancestor de los heridos y maestro de las ravenas. Él escena su pregación con sus poderes de ilusión y fiesta en sus restos. ¡Ah, bunda madre! Pues eso. Que es en el Sekiro también, al principio, cuando no se sabía cómo funcionaba la... la Dracogripe, se pensaba que era eso. Cuántas veces mueras, más personajes van a morir, literalmente morir. Y entonces no podrás ni avanzar. Y eso la gente se quejó. Y luego es mentira, la Dracogripe no evita nada, solo las questlines. Y se puede curar. Pero parece ser, en general, a la gente no le gusta nada que tu fracaso conlleve cosas en los videojuegos. En general, en algunos juegos. que es comprensible de una manera, pero luego pasa indirectamente en muchos juegos. y en otros juegos. Algunos eran monstruos, pero otros, pero hay una madre que vino del cielo. En Buri, en el barco, era como un hombre, grande y poderoso. Su hijo, Bor, tomó un gran gigante para ser su esposa. Y tenían tres hijos. Odin fue el más joven y los hombres que lo mantienen como el mayor de los dios, el viejo padre. La historia de Zeus es muy, muy, muy parecida a la de Odin. Probablemente la copiaron incluso. Porque Odin era eso, el hijo de un gigante que nació y derrotó a su familia y Zeus era hijo de los titanes. De Titancronos. Al habla una persona que solo sabe de mitología lo que ha visto en Destripando la historia y poco más. Hay que buscar un símbolo parecido. Pues eso, que en Sekiro pasaba lo de la Dracogripa, pero es que hay muchos otros juegos donde a lo mejor la cagas, o sea, te equivocas y... te equivocas, la cagas y ya no puedes seguir avanzando. Eso pasa en algunos juegos. Pero es muy injusto y en un triple A es como impensable. Entonces este juego si de verdad quería vender el miedo este de perder el progreso no lo podían. Mira, ahí está la puerta. Ah, vale, vale. ¿Cuánto duraba este juego? Unas ocho o nueve horas. Lo vemos en ocho o nueve vídeos, o sea, no... No hay problema. Tienen que cuando se vendió pareciendo un juego de acción, pero no, claramente no lo es. Sí, hombre. Sácate las padas, ¿eh? Pero la oscuridad es como la locura, ¿no? Yo lo entiendo así. Esa oscuridad de la que habla todo el rato es la enfermedad, es Enoa. Estos monstruos en el centro es oscuridad, no deben de existir, de verdad. Chaval, pero tú sabes cuántos online me he pasado. Oii. Oii. ¡Oy! Oye, muérete de los pinchos No, si os haces el parry bien No tiene nada ¡Uy! ¡Me ha hecho un parry! ¿Ya está? Perfecto Tampoco eso No podían poner un combate muy difícil Pues si la gente dejaría de jugar Simplemente O sea, cuando empezaron a jugar Seguramente la gente sí que creía lo de que O sea, ellos lo vendieron así Vendieron el juego diciendo Que si te morías mucho Yo me acuerdo que salía en Facebook Este juego Si te mueres Se apaga O sea, reinicias Pierdes todo el progreso Y yo lo miré Cuando Estaba jugando el Sekiro Me dio la curiosidad De ver Al final el Helem lo hizo Y no No lo hizo O sea, no creo O sea, a ver Luego eso, eh Tienes que morir Muchas veces Hay que buscar ese símbolo, ¿no? Mira, si te pagaste Lo enseño No es nada de esto Ese camino no estaba, ¿verdad? Ha sido al cruzar la puerta Esta, esta Para romper la sepa Alignar las ravenas Con la marca de Valravan Ah, vale Toma Pues eso Tampoco pueden pasarse Poniendo un combate Extremadamente difícil Porque no No funcionaría La gente Cuando muera cinco veces Diría Fuera, fuera, fuera No quiero jugar Sabes que me molesta Que esta voz Tiene predominancia Por el izquierdo Si al menos cambiase Si al menos Te hablase mucho Por el izquierdo Y mucho por el derecho Bien Pero es que Hablas casi siempre Por el izquierdo Y me da como Al final Me lo vicia Pero bueno No estamos aquí Para sentirnos cómodos ¿No? Pues bajará Casi a ningún lado Tampoco Va a haber que Alinear Alinear ¿Desde dónde? Desde ahí arriba Desde ahí arriba Oh, oh Oh, oh Ah, vale Mira alrededor Look around Look around мин facilities bar I hear something Beautiful If you hear the song Van Robin Follow it And it will lead you to him But be aware de sus ilusiones. No puedes siempre confiar en tus ojos. Dice que no hay que fiarse de lo que vemos. O sea, no sería Valraban. Canta por allí. Pues juega con los ojos cerrados. La canción de Valraban. La canción de Valraban. La canción de Valraban. La canción de Valraban. ¿Está perdida? No fue la primera vez. La última vez antes de la tragedia. Ella viajó en los mundos de su tierra nativa. Viviendo de las cuchas, las rojas y los caballos. No es común, ¿viste? Nos llamamos a esa persona un gato. Algo como la verdad se convierte en el gato en busca de penas. Tendría que admirar un poco más los detalles. Porque es un juego muy detallado. Ah, que ha aparecido esa escalera. Vale, ahora estamos en el mundo donde está la escalera. Las voces, tío. Eh, ahí hay una... ¿Puedo llegar a este de aquí arriba? No. Que arriba hay probablemente un glifo. ¿Cuál es la diferencia? Pero este agujero no lo puedo pasar, ¿no? O sea... Físicamente es... Físicamente sí, pero Senua no puede. Y esto... De esta puerta vengo. Joder. Con las voces en la cabeza. Es que no debería cruzar, ¿no? O sea... Hay que dar la vuelta y subir. Sí, pero me debió dejar un... Un glifo. Estaba ahí. No sé cómo cogerlo. Tengo un link con las lucecitas también. No sé cómo cogerlo. 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 ¿Y de qué va a ir Hellblade 2? Porque Hellblade 2 claramente bebe del éxito del primero. Y del bombo que le dieron. Y pensamos de una caza en las montañas. Pero no sé qué van a hacer. Si le meten más acción le van a perder la gracia. Si solo fuera tan simple. La peorja de la especie viene sin ruedas. Al menos tío es un montón de veces que te dicen siempre que hacer. No te puedes perder mucho. No te puedes perder mucho. No te pueden perder más. No te puedes perder más detalles. No te puedes perder más detalles. No le damos más detalles. Oh. Madre de Dios. Como te he puesto. Si es el señor del parry A lo mejor le rompes la guardia Uy, no lo he visto Que estoy en mal lugar Ostia, espérate ¿Solo vienen de uno en uno? Parece que si, solo vienen de uno en uno Oh, oh, pues no, o si No lo se Mejor priorizamos el cubrirse Ostia, como ha cambiado Te hacen para que cambies sin que te des cuenta Mira, me he dejado una vez No lo he dejado, y que el mundo de los hombres fue formado de su cuerpo Es verdad que el mundo era El cadáver de Del titán Que luego me mires el nombre del titán De De Uy De Sinyaki no Kyojin Spoiler El titán gigante ¿Sabes lo que es como dejar todo detrás? La casa Después Y ir muy profundo a los ríos Quizás nunca volver Una vez Que esa oscuridad es La psicosis Es esquizofrenia, ¿no? Es esquizofrenia Por eso quisieron ser tan Realistas En este aspecto Lo cual es Es que es eso Es que es más raro entonces Que vaya a haber un 2 Porque ¿Qué vas a hacer? ¿A ampliar el mundo? O sea, se ha visto en el trailer Se ve Senua Gritando Al ritmo de Rammstein Y Pero se ven gigantes Y se ven monstros Y se ven cosas raras Es lo que me Lo que me extraña Que lo vayan a hacer Solo por No sé También es que yo soy muy partícipe De que las cosas Sean cortas Y si un juego sale bien Pues Oye, mira Pues hazte otro No hace falta que hagas una secuela Pero bueno Ya veremos Ya veremos Lo jugaré Probablemente dentro de muchos años También sí que había leído eso Que este juego Que a nivel Artístico Visual Narrativo Está muy bien Pero que luego El puzzle este Se repite Hasta en infinito No se vean Es un álido No se vean Pero que esto Hace son ¿Sempele делать? A ver, joder. Callaos, coño. Está muy bien porque consiga que digas eso tú mismo. Callaos, pues, vamos. ¿Qué haces? Entonces hay un camino, ¿no? No, no. ¿Por qué no se haces? Ella quería luchar contra su propia escena. Ella pensaba que podía atacar su propia escena. ¿Has hecho atacar su propia escena? No. Se haces casi matado, pero intentó. Druth, Druth ayudó. Si no era para Druth, ella se iba a morir. Ella no puede atacar su propia escena. Ella quería casar Dillian. Ella quería atacar su propia escena como una mujer de Dillian. Pero no podía funcionar. Ella pensaba que su cursa iba a afectar a él. Ella pensaba que su cursa iba a propagar a él. Ella pensaba que iba a dar la escena a la escena. O sea, no se casó con Dillian porque creía que lo volvería loco. Druth ayudó a ella. Y Druth debe ser el que le ayudó a combatir la locura. Que era el vagabundo este. Coño, acabo de dar una vuelta como un gilipollas. Ah, no, no, vale. De hecho, aquí es el puente. Lo podemos tumbar. Atajo. Atajo. De hecho, chico, a la escena de la escena. No hay nadie. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Difícil de ver, ¿eh? Los ravens. ¿Los han ido? No, la mitad de ellos han ido. ¿Pero dónde? No, la mitad de ellos. ¿Los ravens no están? No, no es saludable. Es verdad. No puedo pensar que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Todas las ideas, todo el rato. No se siente mejor que la vida. No se siente mejor que la vida. No se siente mejor que la escritura. No lo sé, ¿eh? No sé yo de esquizofrenia. Es un poco como que todos los diferentes pensamientos que pueden pasar por tu cabeza pasan, ¿no? En forma de voces. Todos los... Lo que podría ser un pensamiento pasa. Se genera en forma de voz. O sea, pero son pensamientos que no... Que generalmente ni siquiera... Toma, ¿no? Simplemente el subconsciente. Ahí está el Balraban este. Ah, hay otra puerta ahí. Esta no ha hecho nada. A ver... No, esta no hace nada. Ah, eso está cerrado. Espera. No. No cambia nada. No, no. No, no. No. ¿Qué hace a derecha? Uh, no. No, no. Não. No. 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 que no confundir luego lo de la psicosis con la personalidad múltiple que no dijeron, no retiraron si, si Netflix retiró de su catálogo la película esta de múltiple la de la trilogía de el protegido el protegido múltiple y cristal porque decían que no representaba correctamente como era esta ah, esto no es un camino y que se quitó el ojo para beber de la de la fuente de no se gonde pero bueno que era una fuente con un señor dentro que era lo que sale en no en Brawlhalla en el otro, en el Jotun en el Jotun sale una pero bueno, como cruzo la fuente que te sube la vida máxima creo que es la vida máxima es la fuente donde Odín llegó y para beber se quitó un ojo podemos abrirla sí, pero pero para qué falta una forma llegar hasta la torre que mire que va a ser eso esto va a hacer algo ahora ah, vale ahora está reconstruido y como hemos abierto la puerta la escalera estará estará bien vale oye, ¿hay guardado automático en este juego? o sea, puedo dejarlo cuando quiera o sea, puedo dejarlo cuando quiera o sea, puedo dejarlo cuando quiera ¿dónde estamos? ¿por qué? porque ha hecho un poco que no es de la casa mirando fue tan naive pensar que podría te da haciendo ¿Desde dónde? Y esto si lo sabes, si sabes cuáles son las tres, no puedes hacerlo. Imagino que no, a lo mejor estas tres ni siquiera están en su sitio. No hay así cosa que victoria cuando se trata de la oscuridad. La luz no tiene que caer. Sí. Pensaba que esto estaba abierto. Solo cuando ella está en su fuente, tendrá que matar. ¿La esquizofrenia es letal? ¿No es verdad? O sea, vale, puede llevar a... Imagino, no directamente. O sea, puede llevar a depresión y acortamiento de la vía y tal, pero como tal te puedes morir. Es que no lo sé, no lo sé. A lo mejor sí, no lo sé. O sea, habla tanto de... El final de cuando la oscuridad te envuelve del todo. Cuervillo, empaca. ¿Dónde estás? No, no lo sé. Buenas Cuenta la oscuridad. Ah, el otro también El hombre este también Bueno, si no la tenía al menos la conocía Vale, habrá que ver a través de esa puerta para Para algo Le ayudaba, o sea, le ayudaba a vencerla Pero También es que está hablando Con ella, entonces No sé yo, no hay puerta para aquí No hay puerta, o sea, no hay escalera ni nada Para aquí a la izquierda no puedo ir No es que llegas ahí y aquí te quedas ¿Cómo se sube? Este ya no tiene nada, ¿no? Este ya está muy lejos Pero, a ver Ahí Ah, sí Se ha abierto una parte ¿Qué? Speak to me, Drew Tell me a story Senua Listen Listen I will tell you the tale of a man called Findan The Northman The Northman The Northman Captured Findan Sister And his father sent him to pay for her release But they took his gold Put him in chains And held him for a day and a night without food or water Oh Then they released him I don't know I don't know why Upon his return His father's enemies in Aaron set fire to his home His father burnt to death And his brother was killed But he escaped But he escaped With sorrow in his heart His father's enemies offered redress for his loss And invited him to a feast That was at a hall near the sea But when he went there They betrayed him to the Northman Who enslaved him And took him to hell Six years later His slave masters landed on the shores of Bokney Burning all before them And into that fire Findan made his escape What was Findan Burnt away that day Toma A new man stepped forward And Druth was born Druth The man that I am now But you And though Findan Never set eyes on his dear sister again Huh I Druth Have found you, Sinua I wish he could have seen my homie Before these dark times Oh, oh Ah, no, 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 no No, es un nido Ah, no, 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 no Ahí está Oh, está ahí I know it from the wild It's coming back for me Ah, no, 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 no ¿Qué terror? Metre un puño Ahora empieza el malo cuervo del Sinner El cuervo este que hacía magias y venenos Es él Todo este tiempo ha sido mal Raven Oh Oh Está bajo el agua La están violando Se la está comiendo Se la está comiendo Pero ahí, en la oscuridad Senua ¿No recuerdas lo que nos dijo? Escúchame, acuérdate conmigo Senua Toma mi mirada iron Ve enlo Porque es una ventana En el mundo del interior Se la está comiendo Eso sí que me suena Lo de... Concéntrate ¡Ay, hombre! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Jua! ¡Juajú! Te la devolví, wey ¡Jua! 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 Pero no es esquivar Vale Con el medallón puedo detener el tiempo No te estoy poniendo, ¿no? Mi problema es que No sé qué botones para llegar hasta él Oye No, no, no Pero bueno Holy No Eso es un montón No lo he usado yo, creo Le habré dado sin querer Pues me ha salvado la vida Hay un vídeo por ahí en YouTube que rondaba que era la ciencia del parry Que así de verdad se podía hacer un parry Oye, pero que Que ahora no es un Ah, vale, 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 con espejo Joder 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 No Madre mía Tan largo tenía que ser Madre de Dios Pues si este era el primero, verán los demás La marca de Valravan Una de las chicas de la gate de Helheim Haga en el ojo de tu mente Hay que hacer algo ahí Ah, no Con cada batalla La oscura crece más fuerte Toda victoria Trae a ella cerca De ahí ¿No es? ¿No es? En esas oscuras nocturnas en los bosques Ahora lo dejamos ya Cuanto pueda guardar Cuanto sepa que está guardado Lo he desbloqueado Master of Illusions Hemos vuelto a la puerta de Hel O sea, no hemos entrado ni en Hel Vale Pues vamos a dejar aquí ¿Qué te parece? Un buen sitio para dejarlo ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Próximamente Más Helblade